La versión es en serio, ¿qué hacer si tu hijo es gay? Adelante. A ver cómo le cae esta visita a mi hijo Simón. Ya tengo rato sin verlo. Seguramente se va a poner bien contento, mi hijo. Se va a poner ahí que esté contento con mi visita. Caray, ya me cansé. Se me hace que traiga una serpiente en mi bota. ¡Simon! ¡Ábreme, Simón! ¡James! ¡Me di, loca! ¡Están hechas nuestra fiesta de Halloween! No puede ser, ya quiero que vengan todas. Ya tenemos listas las margaritas, Sex on the Peach. La sinacolada. Sin todo tipo de trago vamos a dar el día de hoy. ¡Ay, me lo voy a tapar increíble! Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Vamos a ser las más perris de toda la fiesta. ¡Ay, las más perris! Hoy tocan. Ya llegaron. ¡Tan temprano! Déjame ir por ellos. ¡Ay, córrele! Pero déjame ver cómo bailarían. ¡Ven bailarían! ¡Qué bruta! ¡Ay! ¡Sala! ¿Dónde está mi semental? ¡Mi orgullo! ¡Mi patriarca! ¡Mi vaca sagrada! ¡Ábreme, mi orgullo galonil! ¿Quién es? ¡Papá, Simón! ¡Papá! ¡Papá! ¿Pero dijiste que ibas a llegar más al rato o qué? ¡Papá! ¡Qué sorpresa, mijo! ¡Ojo no te da gusto! ¡Ábreme! ¡Un abrazo, mijo! ¡Tú habías dicho que ibas a llegar el fin de semana! ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué tanto apuro? Andaba aquí haciendo... Andaba haciendo la ceba. Andaba limpiando, papá. ¿Cómo estás, papá? Muy bien. ¡Ay, papá! ¡No te ha ido! ¡Me dejo la paleta! ¡Te doy un abrazo! ¡Ay, papá! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué haces aquí, papá? Dijiste que iba a estar el fin de semana. Estaba limpiando. Es que estaba limpiando. ¡Es que estaba limpiando! ¡Es que andas, no! ¡No, papá! Es que lo que pasa es que estaba limpiando. ¿Dónde cumplieron esas botas, papá? Están bien padres. ¡Uy! ¡Perdonado! ¿Dónde más, hijos? ¿Dónde pelea esa? Oye, ese jarro que habíamos visto ya. ¿De dónde es? Me preguntaron. ¿Dónde está? Sí, está muy padre, papá. ¡Pero no! Pues invíteme a pasar, bendigo. ¿Qué recortesía es esa? ¡A papá! ¡Ofrézcame una cerveza, hombre! ¡Sos eso es el padre, hombre! Ahorita le traigo una cerveza, papá. ¿Qué va a hacer, hombre? ¡Mora sabrosura, puro vacilón! ¡Mijo, traigo la seca! Aquí tienes, papá. ¿Qué es esto? ¿Es vodka, papá? ¿Cómo que vodka, cabrón? Tráigame una guarraza, tráigame un pulque, hombre. Un aguamiel de perdido o aceite de carne, hombre. ¿Qué es eso? ¿Cómo que vodka? Es el único que tengo, papá. ¿No? Sí, amor. Una cerveza o algo. Ponte algo de música, papá. ¿Qué te parece? Ponte algo de los cardenales, hombre. O de los trabajadores, el mínimo. ¿Qué es eso, Simón? ¿Alguien? ¿Qué es eso? Déjame le cambio. ¿Qué está pasando, Simón? Me traes vodka, es una Pablito Ruiz. Cámbiale a eso. ¿Qué pasa, papá? Es que yo tenía la... Déjame... Últimamente apágale, hombre. De escuchar a Pablito. Apágale ahí, hombre. Vente para acá. ¿Alguien le cambió la música de banda que tenía ahí, Gorteña? No, hombre. ¿Y eso que no hasta...? ¿Qué es esa camisa? Lo veo con sus pantalones todos apretados y remangados, hombre. Así no lo enseño yo a vestir. ¿Dónde está su sombrero, pa' empezar? No, papá. Ya no uso sombrero. Es que... ¡Córtase, mijo! ¿Quién lo está molestando, qué? Ya... ¿A quién hay que pegarle tres plomazos? Dígame usted. Ay, ya no. Ya tengo quien me cuide, papá. Pues presénteme la muchacha. Encargue ya. Yo quiero... Quiero descendencia. ¿Quién le voy a hacer todas mis tierras? ¡Sáquenme ese hombre que tiene dentro! ¡Sáquenlo! ¿Estás seguro, papá? ¡Claro que sí! ¡Sáquenme ese hombre que tiene dentro! Bueno, porque tú lo pediste. ¡Cencho! ¡Cencho, sal! ¡Apá, ya te descubrió! ¡Ay, qué flojera! Y yo he escondido tanto tiempo. Y me solté el cabello, me vestí de reír, no me puse en la corones, me pinté y era fecha y cabinechada. Cuando te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden entrar.